En esta mañana nos encontramos muy regocijados y felices porque recibimos una nueva junta directiva de Egresados UNIVE, del Círculo de Egresados de UNIVE, 23-26, en la cual estaremos trabajando con muchos planes y proyectos, muchos beneficios para nuestros egresados, nuestros más de 24.000 egresados, porque la comunidad sigue creciendo. Asimismo, nuevos beneficios y nuevas formas de vincularse hacia su alma mater. Así que no dejen de seguir las redes de Egresados en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en nuestra página web. ¡Gracias!